Queremos que te sumes a la comunidad AFAR. ¿Qué es la comunidad AFAR? Consiste en que en esta cuarentena estemos más unidos y contenidos, haciendo cosas que nos hacen bien a nosotros y a los demás. Es simple. Vamos a estar subiendo entrenamientos y capacitaciones de manera online donde vos podés participar desde cualquier dispositivo. Y ahora me preguntás, ¿y cómo le hago bien a los demás? Bueno, obviamente cumpliendo con la cuarentena, sabiendo que quedándote en tu casa, hacés que no se prepare el virus. Pero por otro lado, por cada persona que estudie y entrene, vamos a donar un kilo de alimento a una organización que lo necesite. Le hacés bien vos y le hacés bien al otro. Esa es la comunidad AFAR.